Esta imagen, esta tabla con estos números fue viral en X. No sé el autor original, pero créditos para él. Me preguntaron mucho sobre esto. A raíz del tema de Venezuela, el primer boletín de resultados del Consejo Nacional Electoral causó polémica, particularmente con los números y los porcentajes que presentaron que da un resultado con decimales exactos. Hay quien la división le da con varios nueves, a otros les da con varios ceros. Se ve claramente que calcularon los votos a partir de un porcentaje y no el porcentaje a partir de un número de votos, que es como se supone que debería ser. Sé que para algunas personas que son matemáticos o programadores, este tema del redondeo resultará bastante obvio, pero para otros no tanto, porque piensan que podría existir alguna probabilidad de que esto pase naturalmente. Bien, respuesta corta, te adelanto que la probabilidad de que suceda en un solo renglón es baja, muy baja. Pero la probabilidad de que suceda en los dos renglones es casi imposible. Es una probabilidad demasiado pequeña. Yo la medí en un procesador de computadora, un Ryzen, ejecutando JavaScript, en Node, en Windows 11, y con mis parámetros de entrada concluí que esté aproximadamente 1 en 26 millones. Puede que en alguna otra calculadora y partiendo de otra métrica la probabilidad sea distinta, pero siempre es extremadamente baja. Si no es de 1 en 26 millones, está bastante cerca. Y digo 2 renglones porque el tercero no cuenta. Matemáticamente, si la coincidencia se da en 2 de 3, ya el tercero es una resta para llegar a 100, 100%. Son porcentajes. ¿Por qué la probabilidad de que naturalmente se dé esto es 1 en 26 millones? Aquí viene la respuesta larga. Si no me conoces, bienvenido. Yo soy Antonio y esto es un canal de hardware. Aquí normalmente hablamos de PC, de gaming, del funcionamiento básico de tecnología y cosas relacionadas. Esta vez te voy a pedir lo contrario de lo que normalmente pido. Por favor, no te suscribas a mi canal si no te interesa el mundo del hardware, el mundo del PC gaming. Aquí hablamos mucho de computadoras y nada de política. No es la temática del canal. Así que si te suscribes y luego no ves mis otros videos, me vas a bajar el engagement. Si no te interesa la temática principal de mi canal, por favor no te suscribas. Y perdón si fue clickbait. Si te gusta el hardware, sí. Suscríbete. Bienvenido. Y antes de empezar, tengo para ti una información de mi patrocinante Cupcase. Si te armaste un PC y le instalaste el sistema operativo Windows, por favor no lo actives con activadores piratas. Es peligroso. Ningún activador es totalmente seguro. Entiendo que hay unos por ahí que confían porque lo recomienda yo no sé quién porque no le ha pasado nada malo. No, yo prefiero usar Windows sin activar que tenerlo pirata. Tú no sabes de dónde vienen esos KMS. Si están controlados desde Irán, te pueden meter malware. Mi recomendación es comprar una llave de licencia OM de reventa que venden en el sitio web de Cupcase. Ahí lo tienes Windows 10, Windows 11, Windows LTSC, Windows Server, Office, lo que tú quieras. Ahí revenden de todo y es completamente legal y seguro. Porque tú compras la llave. No ejecutas ninguna aplicación. No hay que escribir ningún comando en el CMD. Es solo la llave de activación. Con el código ACA te dan un 25% de descuento y los enlaces están en la descripción de este video o en los vínculos de mi canal o de mis perfiles en redes sociales. Busca el enlace Cupcase, código ACA, continuamos. Hoy te voy a contar cómo opera la aritmética de números fraccionarios en un procesador. Para entender el funcionamiento de esto hay tres características que debemos de tener en cuenta. La primera es que el procesador es un producto artificial que funciona por la combinación de muchos transistores y aprovecha las características de la física clásica, la que no es cuántica. Entonces, por muy pequeños que sean estos transistores, siempre atenderá a las leyes de nuestra percepción clásica del universo. La segunda es que para computar se usa el sistema binario. En nuestra vida cotidiana usamos el sistema decimal. Fabricar un procesador que pueda hacer operaciones en formato decimal directamente sería extremadamente difícil y costoso porque tendrían que tener unos pingo de transistores que reconozcan 10 estados y los que tenemos solo reconocen 2, energizado y no energizado, 0 y 1, lo que llamamos bit. Nosotros tenemos 10 dedos para contar, pero nuestros queridos procesadores tienen 2 dedos nada más. Y la tercera es que tenemos un límite en la cantidad de cifras que el procesador puede escribir. Esto se llama ancho de registro. Si el procesador es de 32 bits, sus registros básicos serán de hasta 32 bits. Tradicionalmente, en los compiladores, en los lenguajes cercanos a la máquina, los que no son interpretados, en lenguaje C, por lo menos tenemos tipos de datos básicos. Hablemos de números. El tipo de datos, int, entero, suele tener el mismo tamaño del registro que puede manejar un procesador. En un procesador de 32 bits, el compilador lo entenderá como un registro de 32 bits. En un procesador de 64 bits, el compilador lo entenderá como un registro de 64 bits. El tipo long int sería el doble de ancho. Usa una técnica que hace que la variable ocupe dos registros. Cada bit que se agrega al ancho del registro hace que el rango del número que pueda manejar sea exponencialmente mayor, concretamente potencias de base 2. Actualmente, los programadores no usan estos tipos de datos primarios en las aplicaciones de capa de alto nivel, sino que se suele implementar algún framework en el cual el tipo de datos especifique directamente su tamaño, como por ejemplo, int16, int32, int64, y será el compilador quien se encargue de asignarlo a la arquitectura correspondiente. Entendiendo estos tres puntos, física clásica, sistema binario y ancho de registro, diré que una calculadora común tiene un procesador de ancho 4 o de 8 bits, como mucho. Son de muy bajo consumo y al hacer una operación se ocupan varios ciclos y varios registros. Y en cambio, mi procesador Ryzen maneja registros de 64 bits, como todos los procesadores de escritorio o también los procesadores de móvil, aunque también tiene la posibilidad de ejecutar instrucciones capaces de computar 128 o 256 bits con unas extensiones especiales que trae, y sin necesidad de que el compilador tenga que recurrir a técnicas particulares. Total que en el mundo físico solo podemos hacer operaciones de aritmética básica de números naturales. Solo podemos sumar y restar. Y no podemos tener números decimales ni números negativos. Pero Antonio, que aritmética básica ni que nada. Mi calculadora te saca decimales, te saca negativo, hasta la raíz cuadrada te puede hacer. Sí, pero eso no son más que trucos de los programadores de capa baja para representar ese tipo de números en estos mismos espacios de registros. Quizás te sorprenderá saber que, a nivel de cómputo, los cálculos no son muy diferentes a como lo haríamos de manera manual, en papel. Solo que es tan rápido que parece magia. Si conoces los operadores booleanos de los transistores, las tablas de la verdad, vemos que la instrucción suma de un procesador es literalmente una operación basada en la combinación de AND, OR, XOR, bit a bit. ¿Cómo haría yo 35 más 27 a mano? Así. 7 más 5, 12. Pongo 2 y llevo 1. 3 y 2, 5. Y 1, 6, 62. Bueno, en binario tendríamos algo así. 35 más 27. 1 y 1, 2. Pongo el 0 y llevo 1. 1 y 1, 2. Y 1, 3. Pongo el 1 y llevo 1. 0 y 0, 0. Y 1, 1. 1 y 0, 1. 1 y 0, 1. 1. Ahí está, 62. Es el mismo resultado, es la misma operación. 35 más 27, 62. Esto también es 62. La instrucción suma hace un bucle bit a bit, cuya entrada son 3 bits. Los dos de entrada, como tal, los dos que se están sumando. Y el que llevo, que se llama acarreo. Y como resultado te da dos bits. El que va en el propio resultado y el acarreo de la cifra siguiente. Si el resultado final es más grande que el número que cabe en el registro del tipo de datos de la variable, diré, si no cabe en los 64 bits o lo que sea el registro, vamos a tener un desbordamiento. O un número inesperado o un error fatal. La computadora podría fallar si el resultado no le cabe. Claro, eso está controlado por los programadores porque tienen todos esos valores en rango para que no suceda. Tienen control de errores. Cuando muchos cuelgan una aplicación, aunque a veces salen unos pantellazos azules, que bueno. Para no buscar mucho, le pedí a ChatGPT que me dieran la tabla de la verdad de un sumador de un bit. Y me dio esta tabla junto con las ecuaciones lógicas. ChatGPT a veces se equivoca. No voy a ponerme a comprobar ahorita si esta información está precisa, pero se entiende. También me dio la tabla de la resta. Y si quieres profundizar en esto, te toca a ti buscar. No quiero que este video se vuelva como una clase aburrida. Estos fueron los números naturales. ¿Y los enteros? Nada, son los mismos, pero con opción A negativo, con signo. Solo que en realidad esto no es un int, sino un uint. Un entero sin signo. Hay con signo y hay sin signo. No existe realmente el signo en la capa física, sino que guardamos un bit para representarlo. Un entero de 32 bits sin signo tiene este rango. De 0 a 4200 millones no sé cuánto, que es el máximo si llenáramos todo de unos. Y un entero de 32 bits con signo tiene este rango. De menos 2147 millones a 2147 millones positivo. La capacidad del registro no cambia en nada, solamente cambia la representación. Se reserva un bit para indicar si el signo es negativo y ya está. Donde todo cambia y se pone más complicado e interesante es en la interpretación de los números con decimales. No sé si te acuerdas de la última presentación de la NVIDIA Blackwell en la que Jensen Huang explicó que las nuevas gráficas para IA logran duplicar el procesamiento a cambio de reducir la precisión. Que esto en inferencia, en inferencia de IA, es sumamente importante porque no se requiere que los datos sean tan precisos, sino que más bien los cálculos sean muy rápidos. Particularmente nos mostró este dibujo. La Hopper trabaja con FP8 y la Blackwell con FP4. A menos precisión, más rendimiento. Las gráficas trabajan con paralelismo, trabajan distinto que los procesadores. Pero estamos hablando de lo mismo, de la representación en binario de los números que usamos. FP es punto flotante. O en español sería coma flotante. Porque nosotros separamos los decimales con una coma, no con un punto. Son los gringos los que lo hacen con un punto. Y este espacio, este ancho de registro de coma flotante, se administra de tal manera que funciona como cuando escribimos en notación científica. Tenemos una parte llamada mantiza y la otra llamada exponente. Ah, y un bit para el signo. Si no estás familiarizado con esto, te podría parecer un poco raro. Pero con lo que te tienes que quedar, lo que quiero que te quede en mente, es que es una representación de un número racional en un espacio que no es físicamente adecuado para eso. Es un espacio que solo entiende de números naturales. Por ser transistores que operan en nuestro entendimiento clásico del universo, y que además no se van a fraccionar físicamente. Ya las multiplicaciones, divisiones, lo que sea, ya son otras instrucciones. Con sus propias tablas de verdad que operan en las distintas representaciones posibles. Cuando hacemos una división, si esta tiene decimales periódicos o infinitos, o sencillamente tiene muchos decimales, la computadora cortará todos los decimales que no quepan, limitándose al ancho del registro del programa. Si la división no es exacta, como pasa con todos estos números, y que es lo más común, que no sean redondos, redondo es cuando da un decimal exacto, tendremos como resultado un número truncado. Como esto es un PC, tengo muchísimos decimales. Aquí en Node le puedo sacar más de 40 decimales. Y mira, luego para comodidad visual, para un reporte, para facilitar la lectura humana, lo que hacemos es llamar a una función del redondeo. Tres decimales, dos decimales, un decimal. Volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo calculas la probabilidad de que se dé esta coincidencia? Bueno, yo lo hice así. Esto es un script, está aquí en pantalla. Básicamente lo que se hace es dar un rango de números, calcular el porcentaje y redondearlo. Esto de aquí arriba serían los parámetros iniciales. Le di un total inventado. 10.058.774 Eso para probar el script, hago una primera búsqueda a 40 decimales. En este rango, 10 arriba, 10 abajo. Lo que estamos es probando la división a ver cómo opera, cómo se ven los decimales aquí. Vemos que no hay ninguno exacto, sino que estos dos se les acerca muchísimo. Este de aquí va por 9997 y el siguiente va por 0007. De aquí para adelante hay un coñazo de decimales. Así que voy a truncarlo a 6 y a 5 para que se vea más claramente. ¿Ok? Donde tenemos la precisión es en 5 decimales. Y aquí es cuando el script hace match. Tenemos un match para 0000 y un match para 9999. Aquí primero hace el recorrido y aquí abajo muestra los resultados encontrados. Si quieres poner un número entre 5 millones y 5 millones 300 mil para que te dé un porcentaje similar al 51%, es decir, 150 mil por arriba y 150 mil por abajo, ese rango, hay solo 58 números que te da con 5 decimales precisos en un rango de 300 mil opciones. Aquí está, esta es la búsqueda y aquí abajo la lista de match. 29 opciones para 0000 y 29 para 9999. Ok, para que se entienda, en este rango de 300 mil, de 300 mil números posibles, solo hay 58 posibilidades de que dé exacto. Línea por línea, lo podemos ver. Este es el único número que coincide con 49.8. Este es el único número que coincide con 49.9, 50.0, 50.1, 50.2, y así hasta todos los números redonditos del recorrido que hice entre 300 mil números. Estos son los únicos que podrían dar esos porcentajes con decimales exactos. Son 58 de 300 mil, es una probabilidad de 1 en 5172. Sacar 1 de 5 mil ya es difícil, es bastante difícil. Ese bucle yo lo hago para que se visualice lo difícil que es hacer el match. Hay fórmulas para calcular esto sin recorrerlo claramente, pero de esta manera se ve obvio que no encontraron un porcentaje a partir de un número de votos, sino que calcularon un número de votos a partir de un porcentaje inventado. Si yo te doy 10.058.774 y saco un número de votos a partir de un porcentaje inventado, como podría ser por ejemplo 51.2%, ahí vamos a tener el número de votos preciso, habiendo un rango de 5.172 números más que en un redondeo, también podrían haber dado 51.2%. Esto todavía podría ser plausible si no fuera porque tenemos un segundo renglón. Tenemos un segundo renglón que también da exacto. Volvemos a tener la misma probabilidad. Para que esto coincida, para que se dé dos veces la misma tabla, estamos hablando de 1 en 26 millones. Tendrías que lanzar los dados 26 millones de veces para que esta coincidencia suceda. 26 millones y tanto, casi 27. Es más fácil ganar el quino a que estos resultados sean verídicos. 1 en 26 millones. Refútalo, por lo que claramente, repito, no calcularon el porcentaje a partir de los números, sino que inventaron primero los porcentajes que les dio la gana y después pusieron el número de votos resultante que les dio la calculadora sin hacer ningún tipo de variación manual, dando a entender que el fraude lo montó un grupito pequeño sin recurrir a ningún tipo de asesoría, sin tener nadie que lo ayude a sacar esa cuenta, por lo menos, para que sea más creíble y demostrando además un nivel de torpeza inmensurable. Por tu atención, muchas gracias. Nos leemos en los comentarios. Suscríbete a mi canal si te gusta el hardware y PC gaming y Live Long and Prosper.